Pese a que Gloria Marín pudo haber odiado a María Félix por haberse casado con el hombre con el que pensó estaría toda su vida, la verdadera razón de su rencor a la sonorense se debió a motivos profesionales. Gloria Marín fue el gran amor de Jorge Negrete por 11 años. Durante este tiempo nunca llegaron al matrimonio, por diferentes razones, pero principalmente porque no querían obstruir sus carreras artísticas. Sin embargo, el amor que se tenían era evidente y su química en pantalla era insuperable. Por ello, cuando la relación terminó, surgieron muchos rumores de las razones por las que se separaron. La pareja se limitó a decir que terminó el amor, y solo unos meses después el charro cantor contrajo matrimonio, en 1952. Este hecho causó controversia, pues no se casó con Marín, a quien había proclamado tantas veces su amor públicamente, pero sí lo hizo con María Félix, a quien supuestamente detestaba. No obstante, a Gloria no le habría sorprendido esta noticia, pues, desde años atrás, ella guardaba rencor hacia su colega y esto lo sabía Negrete. Inclusive, varias personas cercanas a la expareja aseguraron que el matrimonio entre Félix y Jorge había sido por despecho del guanajuatense a su anterior pareja. La enemistad entre Gloria y la protagonista de Doña Diabla se remontaría a 1943 cuando María hizo su debut en el cine y obtuvo su primer papel protagónico en el Peñón de las Ánimas. En esa época Marín y el charro cantor solían estelarizar juntos películas interpretando siempre a una pareja de enamorados, y ellos serían los principales en este filme, pero las cosas cambiaron de un momento a otro. Miguel Zacarías, el director de la cinta, informó a la pareja que sólo Jorge quedaría dentro del elenco y su compañera protagonista sería María Félix. La noticia indignó a los novios, pues estaban haciendo a un lado la larga trayectoria artística de Gloria para darle una oportunidad a una joven que no tenía experiencia. El histrión se molestó mucho y exigió que Marín fuera su pareja en la película, pero no logró convencer a la producción y la doña se quedó como la estelar. A partir de este momento, Gloria comenzó a aborrecer a María pues no podía creer que le arrebató un personaje muy prometedor. Según recordó la protagonista de Juana Gallo, el rodaje de El Peñón de las Animas fue una experiencia desagradable para ella, pues tenía que lidiar con el desprecio de quien interpretaba a su pareja en la cinta. Una de las anécdotas que relataba la histrionisa fue de cuando terminaron las grabaciones y ella le pidió su autógrafo en su libreto a todos sus compañeros, Negrete fue el único que se negó, agarró el texto y lo arrojó al piso. Años después, en 1948, María Félix se convirtió en una de las actrices más importantes de México y era solicitada por los directores con mayor reconocimiento, como lo fue En Río Escondido, de Emilio el Indio Fernández. Al mismo tiempo Gloria estelarizó junto a Jorge Si Adelita se fuera con otro, una cinta que obtuvo muy buen recibimiento por el público y la crítica. Todo indicaba que Marín podría ganar por primera vez el premio Ariel a Mejor Actriz pues por la única ocasión en que fue nominada para este galardón, pero María también fue nominada. Fue Félix quien ganó el Ariel y el Odio de Gloria. Supuestamente, en una ocasión Jorge Negrete encontró a su novia con Abel Salazar, actor con el que antes había estado comprometida. Por ello, el guanajuatense dio por terminado su romance con Marín y se dedicó a conquistar a quien consideraba su principal rival, María Félix.